Ahora es posible presentar su solicitud de renovación de DACA en línea. Quédese con nosotros para conocer más detalles sobre el tema. Ayúdenos suscribiéndose para llegar a 312.000 suscriptores en este su canal de YouTube. No olvide dejar su like y compartir este video para que muchas más personas estén enteradas de lo que acontece en inmigración. No olvide unirse al Club de Jessica Domínguez para recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. A través de un anuncio en su página web, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía UCIS dio a conocer que ahora las renovaciones de DACA pueden solicitarse de forma electrónica. Esto es válido únicamente para quienes ya hayan recibido DACA anteriormente. Un Dreamer puede presentar en línea el formulario I-821D, Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, y el formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo. Para poder enviar su solicitud de renovación de forma electrónica, usted deberá crear una cuenta en la página oficial de UCIS. Pero mucho cuidado con las estafas. Si usted decide crear una cuenta en línea, asegúrese de que sea una página oficial del gobierno y que sea confiable. UCIS aconseja enviar la solicitud de renovación de DACA 120 días antes de que esta expire. La directora de UCIS dijo que se espera que este cambio haga que las operaciones de UCIS sean más eficientes para la agencia y para los solicitantes. Le recordamos la importancia de estar pendientes de las fechas de vencimiento de su autorización de empleo y de su estatus como Dreamer para poder enviar con tiempo las solicitudes de renovación y así evitar problemas a futuro. Lo invitamos a formar parte del Club de Jessica Domínguez para recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com. Busque el apartado de contactos. Ahí seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, su email y número telefónico. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Muchas gracias por visitar. Este es su canal, Jessica Domínguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.